Novena al Señor de los Milagros, día tercero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor de los Milagros, hoy con humildes corazones te damos gracias por inundar nuestros corazones de paz y fortaleza en este día. En tu presencia buscamos aprender la compasión para que nuestros corazones sean un reflejo de tu amor y no juzguemos a los demás sin antes reflexionar sobre nuestras propias faltas e ingratitudes. Deseamos que nuestros pensamientos sean santos y puros, pues sabemos que los pensamientos santos hacen hombres santos. Con tu gracia y poder anhelamos esforzarnos en hacer lo que te agrada y mantener una fe inquebrantable, reconociendo la belleza en medio de las circunstancias que nos rodean. Hoy con reverencia susurramos a tu oído, tu protección impenetrable y tu misericordia infinita están siempre sobre nosotros tus hijos y tu compañía es consuelo en los momentos difíciles. Confiamos en ti, nuestro único Señor, Dios nuestro. Depositamos en ti toda nuestra confianza. Tú conoces cada detalle. Padre y Señor del Universo, eres el Rey de Reyes, quien permitió que el paralítico caminara, el muerto reviviera y el leproso sanara. Tú ves nuestras angustias y lágrimas. Y conoces, divino Señor, cuánto necesitamos de tu gracia. En este momento debes pedir la gracia con profunda fe, aquel milagro que tanto anhelas, por el cual estás realizando esta novena. Con mucha fe, pide al Señor que Él en este momento te escuchará. Nuestra comunión contigo nos llena de ánimo y alegría para vivir. Solo en ti esperamos con fe y confianza. Debes repetir la gracia o milagro que deseas. Como expresión de agradecimiento, realizaremos una obra de amor en este día, para que aquellos que necesitan de ti, en este momento, encuentren consuelo y aprendan a tener confianza en ti. Señor de los milagros, que tu luz ilumine nuestro camino como el sol que brilla cada nuevo amanecer y que seas testigo de nuestra conversación. Señor de los milagros, en ti confiamos. Señor de los milagros, en ti esperamos, seguros de que escucharás nuestras peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos para todos los días. Primer gozo. El milagro de la sanación. En el rostro de nuestro Señor Jesucristo, vemos el reflejo de amor divino que trajo la sanación a los enfermos. Con un toque de su mano, los ciegos recuperaron la vista. Los cojos caminaron y los enfermos fueron curados. Agradecemos por su poder sanador y su compasión infinita. Segundo gozo. La transformación de corazones. Contemplando el rostro de Jesús, vemos como su palabra y su ejemplo transformaron corazones endurecidos. Los pecadores encontraron perdón y una nueva vida en su presencia. Agradecemos por su misericordia que nos guía hacia el arrepentimiento y la renovación espiritual. Tercer gozo. La justicia divina. En el rostro de nuestro Señor Jesucristo, encontramos la justicia divina que desafió a los hipócritas y protegió a los oprimidos. Agradecemos por su valentía al defender la verdad y su amor por los que sufren injusticias. En el rostro de Jesús, encontramos el modelo de humildad al lavar los pies de los discípulos. Agradecemos por su enseñanza de servir a los demás con amor y adnegación. Sexto gozo. La resurrección y la vida eterna. Al contemplar el rostro de Jesús, nuestro Señor, celebramos la victoria sobre la muerte y la promesa de la vida eterna. Agradecemos por su sacrificio en la cruz y su resurrección que nos ofrece la esperanza de una vida eterna junto a Él. Que estos gozos nos ayuden a reflexionar sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos inspiren a seguir sus pasos en amor, compasión y justicia. Amén. 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 Amén.